Hola familia, hoy os vengo a hablar de la betalanina, un suplemento tremendo, tremendo, con muchísima evidencia científica. Primero de todo, hay que decir que químicamente la betalanina junto con la elistidina ayudan a formar del ATP al ADP, porque potencian la producción de carnosina y la carnosina junto con ADP y fosfato crea el ATP. Entonces sabemos que es una fundamental parte y clave de la producción de ATP y del ADP. La betalanina es uno de los suplementos que más evidencia tiene aumentando la producción de carnosina, que es esa gasolina, por así decirlo, rápida, que necesitamos en el músculo. Aumenta la betalanina, tiene evidencia aumentando un 30 a un 50% de su producción de carnosina, que es una barbaridad. Esto hace que disminuyamos la fatiga durante la actividad física. Algunas son patologías como la fatiga crónica, tiene evidencia disminuyendo la fatiga la betalanina. Y también disminuyendo el cortisol, porque disminuye interloquinas 10, que viene vinculado directamente con el cortisol. Es un precursor de oxido nítrico, mejora el pH, ya que ayuda a la regulación de hidrógenos, y disminuye el lactato de un 7 a un 10%, que es una barbaridad. Estamos diciendo que durante la actividad física aumenta el lactato, y que disminuíamos este lactato aumenta la fatiga, o sea, es algo tremendo. Y también ayuda a regular de forma natural la hormona de crecimiento. Para personas que buscan un mejor rendimiento deportivo, la hormona de crecimiento, junto con la testosterona, son dos hormonas imprescindibles. La betalanina también tiene un beneficio que es que regula el calcio. En regular el calcio sabemos que ayuda a la contracción muscular. Y por eso, la betalina ha demostrado disminuido hasta un 7 a un 12% el tiempo de contracción muscular. Nosotros dejamos una contracción muscular en un segundo, pues nos la disminuye un 7 a un 12% el tiempo de contracción. Es una contracción más rápida. ¿Vale? Sobre todo la conexión motoneurona. Y tiene evidencia, pues es justamente esto para ayudar a la contracción, a la regulación del calcio. En deportes de fuerza de 8 a 15 repeticiones máxima, de una repetición máxima, o sea, fuerza máxima, y de rendimiento de 30 segundos a 10 minutos de mejora del 1 al 3% de rendimiento. Está muy bien. Menos de 30 segundos no tiene evidencia, por lo mismo que os hablo justamente de otro suplemento que es el bicarbonato sódico, porque no llega a haber una acumulación de la etapa tan grande como para ser limitante la actividad física. ¿Vale? Rendiendo de 30 segundos a 10 minutos tiene evidencia, más de 10 minutos no tiene evidencia. Y deportes de fuerza de una repetición máxima y de 8 a 15. También ayuda a aumentar la masa muscular, algo muy interesante, por lo que decía, algún agradecimiento de diferentes factores, porque obviamente si retrasa la fatiga, podemos entrenar más tiempo hasta estar totalmente fatigados y obviamente pues va a ayudar al aumento de la masa muscular, ¿no? Además de ayudar a regular ciertas hormonas que tienen vínculo directo. Pero es que la betalanina también tiene evidencia preventiva de cáncer, que es algo muy interesante y la gente desconoce. Y es que en el cáncer de mama y en el cáncer de colon rectal, tiene evidencia de betalanina como tratamiento, ya que la betalanina disminuye y regula en ciertas vías y la principal que disminuye es la MCF7, que es la que provoca que se disminuya la agresividad tumoral. O sea, tremendo. Y también en el cáncer de colon rectal, disminuye el crecimiento tumoral. O sea, muy interesante. ¿Vale? Por esta regulación del pH. Tiene efecto antioxidante y ha demostrado la betalina aumentar la producción de dopamina, es el mundo de la felicidad, disminuir la ansiedad, regula el TNF alfa, que el TNF alfa es un factor muy preocupante y muy inflamatorio, eso que lo reduzca es muy interesante y mejorar el estado cognitivo bajo estrés. ¿Vale? Rendimiento cognitivo bajo el estrés. Las dosis que se recomiendan son de 6 a 12 gramos y preferiblemente en tomas de 1,5 gramos por 4 tomas. ¿Vale? Y separado cada 3 horas. Y así evitamos los efectos ocultadores de las famosas parestesias, los picores de piel. ¿Vale? Vuelvo a repetir. De 6 a 12 gramos y tomamos 12 gramos sería más o menos, para haceros una idea, 3 gramos cada 4 horas. Y así sería suficiente, cada 4 o 3 horas. ¿Vale? Separado. Y así evitamos las parestesias, como os comentaba. La mejor patente a día de hoy es la patente Carnosin, que os la dejaré justamente aquí abajo, que es la, por así decirlo, la patente que nos asegura la mejor calidad de betalanina a día de hoy, sin ninguna duda, no hay ninguna mejor patente que la Carnosin. Y interferencias positivas, suplementos con los que se puede combinar la betalanina y tiene un efecto muy positivo, es la taurina, que ayudaría a mejorar esa contracción del músculo por regulación del calcio y demás. Bicarbonato sódico, que es un alcalinizante intracelular, la betalina es extracelular, la creatina, y aunque la betalanina se ha visto que es muy interesante para mejorar la Carnosina, si le subamos betalanina con extra de alanina, sabemos que tiene mejor rendimiento y mejores efectos esta betalanina. Es muy interesante. Taurina, bicarbonato sódico, creatina y alanina directamente. No competalanina. Nada, familia, os dejo los enlaces de la bibliografía, siempre de lo que hablo, abajo, para que no solo hable, sino también tengáis el certificado de lo que digo y el por qué lo digo. Y nos vemos el próximo domingo. Os recuerdo, si no estáis suscritos, suscribiros, dadle a me gusta y compartid. ¡Hasta el próximo domingo, curcuminos!